¿Te da bien? ¿Te da bien? ¿Sí? Este es una típica, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. ¿Te da bien? ¿Te da bien? ¿Te da bien? ¿Y de aquel lado vuelve? ¿Ve? 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, esta posiblemente por acá, no, no. Por eso, por eso. Ahí, ahí va a volver. Esperamos, esperamos. Calma total, calma total. Yo tengo buenas linteras ahí. Allá se ve, allá se ve, allá se ve. O montaje, o vuelve, lleva, o bajísimo ya. A ver, bato ya. Ahí, 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 desaparece. No, no, ahí va a venir. Va a tirar ahí. Ahí está.